En el año 2022, el Hospital Ginecostétrico Materno Sur Mariana Grajales de la provincia Santiago de Cuba, trabajó fuertemente para alcanzar los propósitos en el Programa de Atención Materno-Infantil, logrando mantener una tasa de mortalidad infantil cero, lo que representa otro paso de avance del sistema de salud pública a nivel nacional. No hay una proyección más importante para el centro que mantener la tasa de mortalidad infantil en cero, pero hay muchos factores que influyen e intervienen en esto, por lo que realmente el propósito de la institución es que podamos cerrar el año con una tasa por lo menos en cuatro o menos, la que sí el propósito es mantenerla en cero en la tasa de mortalidad materna. Monitorear la salud durante el estado de gestación y evaluar las condiciones de cuidado al recién nacido y la madre, así como la investigación constante de especialistas y estudiantes, son acciones que forman parte del desempeño diario del hospital. Buscamos que cada uno de nuestros profesionales y trabajadores de la institución se acerque a los pacientes y familiares, converse con ellos, sepa qué está pasando, cómo se sienten, cómo podemos mejorar. Los resultados satisfactorios e incluso las dificultades que hoy exhibe el programa constituyen un incentivo que obliga a mejorar cada vez más el trabajo del sistema de salud pública cubano con indicadores más efectivos en el programa materno infantil. Que la gente salga es lo que nosotros queremos, que todas las familias que vengan acá a nuestro centro desciendan por esa loma con los bebitos en los brazos, eso es lo que nos llena de orgullo. En Santiago de Cuba, el camarógrafo Roger Sánchez y Nora Leidis Becerril y Caballero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.